Con la que se vive en la ciudad de Rosario, escuchen. Es una persecución a dos tripulantes de una moto. Quisieron identificarlos a un efectivo de la policía, Santa Fecina, allí en Rosario. Le llamó la atención que el acompañante de esa moto, no solamente iba sin casco, sino también con dos teléfonos celulares en su mano. Presumían que podían haber cometido un delito, un hurto, un robo de justamente celulares. Quisieron identificarlos y empezaron a escapar. Y escaparon desde Boulevard Oroño por distintas calles de Rosario, ahí estamos viendo el Boulevard. Pero en algunas de ellas, para despistar a la policía, tomaron las calles de contramano. Hasta que atropellaron a un transeúte. Se bajó el acompañante de la moto. Y empezó una persecución dividida, ¿no? Entre uno y otro. Qué locura, por Dios, vivir así. Reiteramos, las calles de Rosario, una persecución de película que vamos a analizar paso a paso, porque lo que se ve es increíble. Esto tiene que ver con el contexto de violencia, seguramente tendrá que ver con el contexto de un narcotráfico descontrolado, Javier, que por lo menos desde hace 10 años, eclipsa a una de las ciudades más lindas de la Argentina, ¿no? Tal cual. Y de 17 años, el acompañante, el que iba sin casco con dos teléfonos celulares, y 22 años, el conductor de la moto, ¿sí? Que obviamente quedaron detenidos a disposición de la justicia allí en Rosario. Pero miren una vez más, ¿eh? Ven cómo se acerca el policía para identificarlos. Y ahí empiezan a escapar. Lo hacen por las distintas calles, cerca del boulevard Oroño, allí, casi, casi, muy cerca del centro de la ciudad. Escapan por la vereda, se tiene que poner, pasar el policía por la vereda. Ven que van de contramano, ¿eh? Van de contramano también para tratar de despistarlos. Hasta que en un momento determinado atropellan a una persona que estaba caminando. Ahí quiere escapar el acompañante, es perseguido y detenido, algunas cuadras más adelante, y después al conductor de la moto. Acá, resaltar, remarcar, subrayar cómo la policía se juega, la vida también, ¿no? Y la pericia para poder transitar. Boulevard Oroño, las calles de Rosario, una banda de motochorros que robaron celulares, que se fugaron, y que de esta manera, Javi, los atraparon. Se vive en Rosario con un nivel de violencia difícil de ponerlo en palabras, porque está muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Y además también el tema de los robos, y además también el tema de las motos. Creo que las motos, hay una investigación que está abierta desde hace ya bastante, porque utilizan muchas veces motos propias o robadas para disparar a distintos comercios, ¿sí? En venganza o exigiendo un pago, un canon de seguridad, ¿no? Según.